Me tienes confundido Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mis sentidos Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin gris en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baño Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Amor Contigo la noche es un baño Contigo el deseo se va Contigo la noche es un baño Contigo la noche es un baño Todo es mejor Amor, me luce tu amor Amor, me luce tu amor rozando tu cuerpo y tu voz, amor. Contigo todo es mejor, todo, 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 amor, me luce tu amor, me luce, me gusta, contigo el deseo se va, sintiendo callado, sin brisa en mis manos. Contigo todo es mejor, todo, 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 amor, me luce tu amor, jamás me había pasado, estoy enamorado, me tienes confundido, alteras mis sentidos. Me gusta, me gusta, ¿y cómo me gustas? Contigo todo es peor, todo, todo, todo Me luce tu amor, sí, sí Contigo la noche rozando tu cuerpo Me quemas amando, ardo de deseo Contigo todo es peor, todo, todo, todo Me luce tu amor, tú me tienes en tus manos Soy presa del destino, juguete de tu amor 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 Amor